Aplausos Yo les quiero agradecer a los presentes, en particular a esa mayoría que veo juvenil que me va a obligar a retrotraerme a esos años, aquí a mis amigos que los conocemos hace un buen tiempo a los cuales agradezco sus palabras, sus comentarios, sin eso ha sido mi maestro en la universidad sin eso ha sido mis compañeros universitarios y yo quisiera decirles que ciertamente el libro publicado tiene un extraño punto de partida yo soy sociólogo, sociólogo de San Marcos y cuando ya estaba terminado tenía que presentar una tesis entonces me puse, ya graduado en San Marcos, me puse a estudiar para poder hacer la maestría y el doctorado presenté mi tesis de maestría que está ahí en la biblioteca de la universidad y cuando empecé a hacer la tesis y el doctorado empecé a elaborar, me empecé a elaborar y me encontré con un conjunto de problemas que no los resolvía teóricamente y problemas que tenían que ver con la práctica política que yo había desarrollado y con la práctica que había en el país porque siempre, desde muy muchacho que yo he sido de la juventud católica había un lema que era ver, jugar, actuar entonces yo siempre reía para actuar y siempre estudiaba para actuar y siempre pensaba lo que estudiaba en función de la acción entonces los estudios de sociología buscaban resolver eso yo siempre estuve en la política estuvimos muchos en la política con diversas formas de actuar en la política pero buscábamos un conocimiento científico de la sociedad no solamente un conocimiento valorativo o aproximativo entonces me puse a hacer mi tesis pero como la vida gana cuando ya tenía prácticamente mi tesis casi terminada tuve que dedicar a trabajar a un lado hice política de actividad y fui por allá entonces al final nunca presenté mi tesis soy un doctorado, un doctorante doctorando doctorando que tengo soy egresado de doctorado tengo todos los estudios pero no soy doctor gracias a Dios para que no me digan doctor pero ciertamente es un error lo haber presentado a la tesis entonces para sustentar ese error es que he publicado varios libros que tienen que ver con el tema de la tesis ahora, también están vinculados al trabajo profesional yo como sociólogo a partir del trabajo profesional he ampliado mis campos de actuación y de conocimiento y por eso es que mi esquema que busca enfrentar problemas o resolver problemas no es solamente sociológico yo por ejemplo he trabajado muchos me conocen como convenciste yo he sido diputado yo he sido de la actividad política de la izquierda desde muy joven yo nunca diputé en los años 80 y estoy hasta el año 92 y hago muchísimas cosas y actividades como diputado viene el golpe de estado y como yo en el año 92 ni he robado ni he matado ni tengo de qué esconderme pero así nunca ahorré plata entonces vino el golpe de estado y tenía mil soles en el bolsillo y él tenía mujeres e hijos entonces puse un pequeño restaurante en Cucuzana para vender ceviche cosa que no hacen normalmente los socios con la mala suerte con la mala suerte que justamente el daño que puse en el restaurante vino un deprediente al cólera entonces ya no hubo posibilidad de decir cosas y me fui a trabajar a varios lados he trabajado asesorando en Piura entonces me especialicé también en gestión municipal local y en el desarrollo ante los fenómenos del niño y estuve participando activamente en eso luego terminé representando a los trabajadores portuarios en la Autoridad Portuaria Nacional y me especialicé en los puertos entonces sacaba unos libros sobre los puertos para ver qué significan los puertos en la estructura económica y política del país luego terminé trabajando en Machu Picchu yo soy el director técnico del plan maestro de Machu Picchu yo lo elaboré conjuntamente con un equipo ciertamente yo no era geopólogo pero tuve que aprender de la arqueología, de la antropología de la sociología, de la arquitectura para poder hacer el plan maestro eso me sirvió perdón, el plan maestro de Machu Picchu fue gracias a un plan maestro previo que había hecho mi amiga Ruchadi estaba descubriendo y afirmando Caral tenía que hacer el plan maestro de Caral entonces yo trabajé como director en la laboración del plan maestro de Caral y elaboramos una propuesta de cómo organizar el plan de desarrollo de Caral y ahí me sale uno de los temas que ha planteado Sinés cómo establecer la relación entre la estructura económica la estructura social y la estructura política en ese caso en Caral estaban interpretando qué descubrían qué había en Caral para hacer el plan maestro cómo vincular los monumentos arqueológicos con los sistemas productivos que había con las relaciones de poder y con las tradiciones culturales qué cosas los vinculaban eso que los vinculaban era lo que podía permitir garantizar una gestión adecuada eso es lo que después utilicé también en Machu Picchu y en el fondo esas problemáticas son las que están presentes en el libro que publiqué con mi no test que me tiene siendo presentada y que están en este libro donde justamente trato de responder cómo vinculo esas tres esferas la política no actúa sola la economía tampoco y eso de que la política es una manifestación mecánica de la economía es un viejo texto de los peores materialistas que se podía haber leído y como había surgido en una época de la revolución francesa pero no la francesa del siglo pasado sino el París que había elaborado la imaginación al poder entonces había que superar ese efecto esa idea de comprender las vinculaciones entonces no estaba resuelto en mi experiencia y en mi propuesta de entender los problemas del país entonces lo que planteo en el libro es justamente una manera de engarzar de entender y lo amplié un poco más para completar la parte de mi trayectoria personal soy socio-geógrafo porque me asumí de unos libros de unos autores de un autor francés en particular que habla de que el espacio es una producción humana no el espacio general sino el espacio que producimos y nos reproducimos entonces la producción del ser humano produce espacio y ahora hay un famoso marxista que habla justamente de que la producción espacial es una de las condiciones del desarrollo del capital y de ese punto de vista analiza los diversos fenómenos actuales del capital y habla de un proceso de acumulación que deja de ser solamente en función de la acumulación de la máquina y el desarrollo del valor de la maquinaria y habla de la producción espacial y de la acumulación por desposesión de la vida del espacio de la cultura entonces ese se llama Harvey ese marxista entonces como verán mis fuentes son variadas y todas parten de preocupaciones muy concretas de responder a desafíos muy específicos pero siempre tratando de entender qué pasaba en el país quiero terminarles con una anécdota ya no profesional sino política pero cuando uno tiene muchos esquemas en la cabeza eso a veces es muy fácil ordenarse la vida con eso miren en la época del gobierno de Velasco Alvará los que estábamos en la oposición al gobierno de Velasco Alvará porque era una dictadura militar de repente empezamos a descubrir que había también un discurso nacionalista y estuvimos algunos en sacar adelante el paro nacional del 19 de julio o sea además de sociólogo casi geógrafo y de otras actividades culturales estábamos metidos centralmente en la política y sacamos el paro nacional y obligamos a abrir el proceso de regreso a la democracia años después no 20 sino 1 o 2 años después me encuentro en Bolivia con uno de los generales que había sido el gobierno de Velasco y el general me dice oye Manuel el 19 de julio a las 11 de la mañana en el comando de la revolución habíamos llegado a una convicción que había triunfado el paro que había triunfado la revolución que ustedes estaban haciendo nos estábamos buscando para hacer un co-gobierno no me lo decían en broma no me estaba mintiendo era su convicción personal ¿Fernando, verdad? ¿No? ¿No voy a decir cuál? Entonces estábamos en esa hora de ese día a las 11 y media de la mañana a las 12 del día exactamente estábamos entrando a almorzar a un restaurante por lince donde de un lado estaba Jorge del Prado y la elección del PC y del CGTP y otro lado estábamos el equipo con el cual yo trabajaba celebrando el triunfo del paro pero ni por acá que habíamos abierto la convicción de un cambio político en el país algo se nos escapaba de entender como los procesos que se hacían tenían implicancias mucho mayores es por eso que trato de entender de otra forma la historia y de otra forma algunos de los conceptos que se utilizan para la historia y los centrales bien lo ha señalado Inesio hay una interrelación entonces como vemos las etapas de la historia del Perú y para ver las etapas de la historia del Perú y la etapa actual de la historia del Perú como organizamos la relación entre la economía la política y la sociedad yo lo he hecho más completo entre la civilización el territorio y el poder como se vincula porque hay una vinculación hay una relación de fuerza y esa relación de fuerzas yo le llamo régimen la manera como se vincula como se estructura no sé si el concepto me lo he tomado de algún autor pero de algún autor le deben decirlo así régimen como la manera de engasar entonces como entender por ejemplo la etapa guandera del Perú había una república en el siglo había un espacio común de la sociedad en los cuales convivían los que estaban en la sociedad con toda la diferencia del caso pero había una relación entre la política la economía la estructura social que alguien tenía más poder que otros ¿quién tenía el poder? los guaneros los dueños de guanos los dueños de guanos los dueños de guanos entonces esa es la república guanera después en largos años ¿quién tenía el poder? ¿quién decidía quién era ministro en el gobierno a lo largo del siglo XX los que estaban en el club nacional tomando su cafecito después de almorzar ¿quiénes eran? los propietarios de tierras los terratenientes en una república terrateniente o sea no es que todo fuera terrateniente no es que el conocimiento y la sociedad y la cultura fuera terrateniente pero el poder lo tenían ellos entonces trato de empezar a analizar los momentos del país tomando en cuenta esos diversos elementos y cómo se conjugan y cómo se originan situaciones de crisis porque parto de analizar la crisis actual para entender qué está pasando y qué cosa puede pasar y qué cosa puede ocurrir y me ayudó muchísimo en esa búsqueda metodológica y yo debo decir que prácticamente de ahí saco varios de los temas que planteo en el libro y en todo mi trabajo lo que habla Prudel lo que habla Duce lo que habla Quijano tomo mucho de esas reflexiones en particular al que más yo sigo leo con atención es Enrique Duce que le sugiero que puedan leerlo con mucha atención y con mucha seriedad es una visión no solamente filosófica general sino histórica y social del desarrollo de la humanidad y en particular en nuestro mundo o sea mira desde América mira desde América el sur desde los pueblos nuestros mira la historia de la humanidad y ahí desarrolla el nuestro concepto entonces él critica acremente como para algunos para Hegel que crea la gran teoría de la modernidad que él hace las etapas de la modernidad que empiezan con los griegos y en esas etapas de la modernidad están los premodernos o sea los que no tienen que ver con los previos al conocimiento civilizatorio que están fuera de la civilización no eran seres humanos no éramos seres humanos por eso cuando vienen acá encuentran culturas que había que civilizar gente que vivía que había que civilizar la misión eurocentrista se basa en esa teoría de Hegel y también de otros como Brudel gran geógrafo que analiza de manera maravillosa el Mediterráneo y analiza muy bien la civilización en el Mediterráneo y que tiene un concepto de civilización vinculado a los sistemas productivos y culturales pero que para él América era un territorio vacío se llenó cuando vinieron los conquistadores antes era un territorio vacío eso no corresponde a nuestra manera de la conquistoria al conocer la idea esos saltados por los aires esa comprensión entonces tomando de Duce tomando de estos autores yo trato de volver a pensar la historia del Perú y los problemas del Perú no quiero ir a toda la historia del Perú quiero concentrarme en dos momentos en dos cosas uno primero una nación es una comunidad de anónimos eso es una nación esto es nosotros no sabemos el nombre de todos los que son peruanos pero cuando estamos en una calle en París y vemos a uno que camina de cierta manera ese es el Perú sabemos nos conocemos de alguna forma o cuando alguien se nos dice soy también del Perú sale del corazón algo y uno se siente cercano si somos una comunidad de anónimos ¿qué cosa es lo que forma esa comunidad de anónimos? ¿qué elementos permiten configurar? ¿cuáles son las raíces históricas culturales y simbólicas que configuran? el gran problema del Perú es que durante un buen tiempo la idea es que nosotros habíamos heredado de los incas las piedras y de los españoles el lenguaje y la cultura eso fue luego superado y ahora se ha descubierto que había una civilización previamente que era nuestra base que es nuestra base ¿entendés? esa manera de entender el punto civilizatorio que es el punto de partida de nuestra nación nos permite también enfrentar los otros problemas de la nación esto es la estructura social la estructura de clases ha variado la estructura de clases la estructura de clases es la estructura no solamente de la propiedad de los medios de producción es también una manera de organizarse de vincularse de entender su historia de establecer razones de poder pero la estructura de clases en el Perú ha variado según las condiciones productivas y de vinculación con el resto del mundo hemos sido sociedades en diversos momentos de la historia no entro al detalle específicamente pero hay momentos claves en la historia del Perú donde esta esta sensación esta idea de que somos parte de una nación se vuelven simbólicas por lo que representan como hechos colectivos o lo que deberían representarse que lamentablemente no representan yo en un programa de televisión vi una vez a unos estudiantes en el Gran de San Marcos en la Universidad de la Universidad César Vallejo estaban en la puerta ahí entonces va la periodista les presenta la foto de Vallejo y le dice ¿quién es este señor? y la foto de Vallejo que está con la mano acá así entonces los estudiantes dicen es un filósofo debe ser un filósofo de la Universidad César Vallejo o sea imagínense ustedes cómo será el resto de la sociedad que han indicuado pese a todo nuestro conocimiento de nosotros mismos pero pese a ese elicuamiento si hay hechos históricos que marcan nuestra identidad crecientemente la medida que se van conociendo lo van estableciendo uno de ellos es más que en momentos que forman la nación uno de ellos es Tupac Amaro Tupac Amaro es un elemento clave en la formación de la Universidad es un tema de estudio académico también fundamental Tupac Amaro se había reducido a ser un fiscalista que peleaba por pagar buenos impuestos y todavía por ahí quieren quemar la colección de estudios que se hizo cuando se hizo el aniversario de la lucha de Tupac Amaro grandes estudios y que salió adelante lo que significaba Tupac Amaro Tupac Amaro planteó dos ideas fundamentales que repercutieron en toda América y en el mundo una primera acabar con la esclavitud fue el primero en el mundo que dijo que se acababa la esclavitud el primero en un texto escrito de su mando primero y lo segundo Tupac Amaro dijo que había cumplido a América de un cuerpo en la nación esos son dos puntos fundamentales por eso es que bien lo recordaron los haitianos los esclavos haitianos cuando se revelan sus columnas de combate se llamaban Tupac Amaro y por eso es que el que escribe la carta a los españoles americanos como el que se llama Pablo Ricardo Guzmán le dice sugiere que se busque a Tupac Amaro para que él sea quien encabece esos cambios y por eso también cuando los españoles capturan a Tupac Amaro condenan a morir a toda su familia y descendencia entonces Tupac Amaro representa eso y eso es un tema de conocimiento de estudio pero no es Tupac Amaro como persona es Tupac Amaro como pueblo como condición de pueblo como expresión de un pueblo de una civilización que es la civilización antina original y el pueblo esa es la discusión de fondo respecto a Tupac Amaro además de las batallas y los mecanismos si es un punto crucial de referencia algunos dicen hay que hacer una discusión de Tupac Amaro y Pumacagua Pumacagua al final ayudó a los españoles a abortar a Tupac Amaro y él no tenía una visión de independencia totalmente distinta y si miramos otro hito de la historia Sánchez Carrión ¿por qué lo pongo? eso es que es una provocación porque Sánchez Carrión tiene dos virtudes una virtud es que él es el redactor de la primera constitución peruana producida de la independencia y él es el que gobierna con Bolívar o sea el congreso esa parte también nos han escondido de la historia ¿dónde terminaron los dos primeros presidentes del Perú? muriendo con los españoles se pasaron con los españoles fueron traidores y quisieron acabar con Bolívar y que se acabara ya demasiado demasiado el tema de la independencia entonces Bolívar organizó un equipo y en su equipo Sánchez Carrión era fundamental era el que sostuvo el gobierno en el momento que se van a preparar porque Bolívar tenía la estrategia de que no había que ir a buscar a los españoles para derrotarlos en la costa o enfrentarlos en Lima sino él se va a preparar en la Sierra de la Libertad un ejército y ahí convoca a gente que había luchado en las guerras de independencia en Estados Unidos y en Europa y en las guerras europeas y también a los mejores contingentes de los periodos peruanos y los dirigentes indígenas del Perú y hace una convocatoria a la marcha que va a las victorias de un niño y ahí escucha y Bolívar asume la dictadura porque le dicen que eres el dictador tienes el poder absoluto y Bolívar decreta la pena de muerte para los que roban y entra la guerra y triunfa la guerra y apenas triunfa la guerra Bolívar devuelve el poder al Congreso y se va eso ocurre en los hechos históricos José de Faustino Sánchez Carrión fue el secretario de Bolívar el hombre encargado del gobierno el que hizo la primera constitución y en su constitución él decía que la república era una república de iguales era una república donde no cabían las servidumbres era una república de ciudadanos no de súbditos esa concepción de república de ciudadanos es que todos eran iguales eso fue luego desfigurado a lo largo de la historia porque una vez que termina bueno la segunda cosa que tenía Sánchez Carrión él firma y hace el texto de convocatoria al Congreso de Panamá para el mundo de toda América Latina porque la idea principal de esos momentos era si había triunfado Estados Unidos nosotros no podíamos ser colonia de Estados Unidos teníamos que tener una fuerza y esa fuerza se vislumbraba justamente en América Unida y había las condiciones para América Unida el gran problema es la balkanización de América de América Latina de nuestra América su balkanización es parte de su drama actual y todavía con unos varios años más entonces Sánchez Carrión representa eso en la historia del Perú ¿por qué no le han dado ese necesitarlo? porque representa eso porque si le han ese necesitarlo y van a sus textos y lo presentan y lo difunden van a encontrar que eso es lo que está de fondo entonces también es una provocación decir una democracia una república de ciudadanos no de súbdicos porque lo que en ese momento había era la firmación de los terratenientes que estaban construyendo una masa de súbdicos estaban pasando de la esclavitud a tener peones súbdicos entonces ¿qué nombre le ponemos a lo que continuó como espacio público como relación de poder? ciertamente yo he asistido al curso de cinesio sobre política y en la escena de la política hay unas reglas de la política pero cuando juntamos la política con la economía y con la sociedad y queremos decir cómo esa república tiene un sello tenemos que decir quién era la clase dominante o quién dominaba quién tenía la mayor construcción de poder entonces yo hablo de una república terrateniente no es que la república en su forma la relación del poder era simplemente terrateniente sino que quien tenía el poder la estructura del poder principal eran los terratenientes y eso después va decayendo y así pasa la historia hasta que ya llegamos nuestro detalle al actual momento de un salto tremendo al actual momento y es el capítulo final del libro que tiene toda la razón sin eso y debo decirlo también como se decía en las reuniones religiones escenas con golpe de pecho pero en otras con autocrítica el texto último es un texto escrito con mucha dificultad porque es de actual la actualidad absoluta es un intento de pensar qué está ocurriendo en el Perú una crisis de régimen es que ahora hay una desarticulación entre las esferas económicas la esfera del poder político y la esfera de la sociedad y la estructura hay una desarticulación esa es la crisis de la región la manera como se ha organizado el Estado como se administra como se conduce la manera como se organiza la sociedad la manera como está la vida política la vida económica todo eso está en cambio ¿quién tiene el poder económico en el Perú actualmente? ¿quién es el poder? ¿los terratenientes? no ¿los comerciantes? ¿los industriales? ¿los banqueros? cuatro bancos manejan el Perú ¿quién son los que manejan? y manejan no solamente la parte financiera sino tienen el control de las farmacias tienen el control de las clínicas tienen el control de los hospitales tienen el control entonces las AFP o sea los pensionistas los que son mujeres saben bien que ustedes seguro la AFP viven hasta los 113 años o sea tienen que pagar las pensiones como si hubieran hasta los 113 años bueno las AFP se llenan de plata y son parte del poder el poder actual en el Perú es un poder manejado fundamentalmente por un grupo financiero esa es la característica del poder el Estado no está manejado directamente por el poder financiero pero se vincula con él Montesinos ¿con quién negociaba el poder? yo creo que con tres cosas distintas a nivel internacional con Estados Unidos usted sabe que Montesinos era el jefe de la CIA en el frente de la estación de la CIA en el frente unos amigos argentinos que lamentablemente después fallecieron tenían su base acá de los montoneros y uno día me comentó un día muy entusiasta y después vi eso publicado en un libro de otro montonero que recibían a un capitán revolucionario para conversar que se llamaba Montesinos después que lo objeció luego para que lo mataran bueno Montesinos construyó con esa fuerza de ese hombre de la CIA el encargado de la base de la CIA y ese hombre vinculado a Pablo Escobar que le dio un millón de dólares para Fujimori está probado eso y él estaba vinculado a todos los grupos de la mafia que estaban creciendo en eso no era todavía tan grande la margen al contrario ese es el poder de Montesinos entonces cuando da el golpe de Fujimori Montesinos organiza el golpe Fujimori no tenía ni idea para usarlo pero Fujimori es inteligente sabe utilizar a Montesinos y con él hacen la dupla los dos dirigen el gobierno y se hacen su división de trabajo ¿cómo caracterizar ese régimen de Fujimori? ¿como un régimen democrático? los primeros antes que dieron el golpe ciertamente era un golpe era una estructura democrática pero apenas del golpe ¿qué establece Fujimori? un régimen singular es un régimen que yo he llamado un estado de república mafiosa yo publicé un libro que se ha señalado y me lo publicó la librería del Cresol y como ahí ponía todo lo que yo había trabajado que yo trabajé una vez que cerró el congreso después un tiempo trabajé en una comisión investigadora para ver los robos de los militares durante la época de Fujimori yo he entrevistado al general de la alegría la alegría triste o sea al hombre que estaba junto con que era el tercero de la triada con Montesinos Hermosa Ríos pobre hombre pobre hombre como personalidad no solamente como estructura él no representaba nada él era el peón entonces cuando se estructura ese triunvilato y tiene el poder ¿cómo caracterizar ese estado? manejado por el narcotráfico vaticánico está en la prueba manejado de esa forma enrevesada que suponía códigos secretos para poner divisiones controlar manejar todos los resueltos del poder y manejado desde ese poder al poder económico cuando se reunía para distribuir las ganancias y para distribuir quién se hacía cargo de la mina tal o la empresa tal entonces yo lo llamo un estado mafioso no es que todas las reglas eran mafiosas había municipios había otra serie de estructuras pero la estructura lo que engarzaba lo que permitía la unidad entre la economía la política y la sociedad estaba ahí por eso ahora cuando se establece después lo que conocemos como el estado actual y entramos ahora a un periodo singular digamos hemos entrado en una crisis de régimen hemos tenido un régimen más o menos estable desde el punto de vista de la estructura política en Perú subvinculada por la manera con los grupos económicos con los grupos sociales hemos tenido un periodo primaveral desde el punto de vista de la institucionalidad democrática o sea había una república democrática del gran capital económico pero que funcionaba cuando cae Fujimori eso es lo que se establece pero esa república no logra organizar bien sus engarces ahora eso entraba en crisis ahora ¿quién dirige los grupos económicos dirigen la política? quisieran dirigirlo pero se les escapa por ahí el sistema político porque no tienen el control total por eso quieren cambiar el sistema político para cerrarlo mucho más para controlarlo mucho más dirigen el sistema cultural en parte a través de los medios pero no logra desaparecer las opiniones críticas las opiniones distintas los grupos sociales los humores variados no logran hacerlo no logran identificarse su molestia es porque su modelo de acumulación no se basa en la productividad mayor de la fuerza de trabajo y la maquinaria mayor su modelo de acumulación se basa en quitarle a la señora que va a comprar al supermercado su pequeño ingreso porque la tarjeta de crédito es del 30% o 50% o es de quitarle al que va a un mecanismo de salud quitarle los pocos que tiene para su salud a través de tarifas más caras ese es el modelo de acumulación que tenemos en el país es un grupo económico financiero pero intermediario no es ni siquiera fuerte ahora quien maneja hace poco me fui al sur con esto voy terminando hacer una reunión sobre los problemas del sur tiempo que no iba por el sur y fui primero a a ILO a una conferencia con los portuarios luego me fui hasta Arequipa me fui para ahí porque ahí tenía que tomar avión para Cusco entonces salíme para Arequipa me fui la noche para llegar al aeropuerto en la mañana y llego pues a las 12 de la noche a Arequipa y me dejan en un barrio rarísimo que no me quedaba sino meterme en un hotel y hacer atenciónarme para que no me salte dije me voy al aeropuerto y cuando voy al aeropuerto a las 3 de la mañana estaba cerrado le pregunto al señor y no está cerrado esto se abre recién a las 5 tuve que esperar muerto de frío hasta las 5 ahí me entendí que el aeropuerto estaba en manos de una empresa Andino Ibermerjol la misma de Chincheros que es la misma que quiere el puerto de Hilo o sea cuando fui a la competencia de los Jusqueños y le dije ustedes saben quién controla el puerto de Hilo quién quiere controlarlo ustedes saben quién controla el aeropuerto y la mayor crisis se ha producido porque ha saltado la corrupción de este sistema de gobierno los grupos bancarios financieros no pueden esconderla y esa corrupción ha saltado poniendo en evidencia que construyó un sistema político de representación basado en la corrupción o sea cómo se construían los partidos que ganaban elecciones porque le daban o de Breck le daban uno le daban el otro ahí están los nombres los cuatro presidentes últimos van a ir presos si estuviéramos una democracia de verdad irían presos de una vez porque las pruebas están están negociando la forma como lo hacen a ver a de Breck cuánto le damos para que no hable o para que le demos algo para que hable mejor para que hable más lejos o cómo hacemos una acción para poder postergar el juicio pero estamos en una crisis de régimen quién dirige el país en este momento están negociando ahorita en el Congreso una cosa propia una crisis de régimen ¿qué es lo que están negociando? están negociando una mayoría fujimorista del Congreso que tiene mayoría propia con el presidente de la República el presidente necesita sacar una ley que es un plan nacional de construcción para enfrentar el fenómeno del niño pero en el fondo son 5 mil millones de dólares que quiere invertir los próximos cuatro años sin control del Congreso y manejado directamente del Poder Ejecutivo 5 mil millones de dólares o sea sin fijación y a su antojo y con los amigos que tiene o sea con Aldino Inverme Holding y con todos los grupos que están vinculados a él con todos que están vinculados a él no con el resto entonces ¿qué hace? hace un año una pereta Chavín de Huantar vamos a la unidad todos a la unidad ¡vivan los héroes! y le dice al fujimorismo aprueba esta ley para el plan de construcción de la reconstrucción el fujimorismo le dice un momento vamos a ver entonces ¿qué dice el fujimorismo? ¿y cómo está Alberto? suelta a mi padre entonces ya presentaron el proyecto de ley para soltar a fujimor eso es lo que va a un preso en el Perú un preso expresidente ese es el canje que están haciendo en este momento eso no es una crisis de régimen esa forma de organizar el poder está en crisis ¿qué va a salir de ahí? ojalá que saque lo mejor que en las próximas elecciones llegue a una fuerza política democrática de cambio ojalá y que eso no se desestructure pero puede ocurrir que ocurra otro desenlace distinto esas son las dudas que se plantean en la realidad y el libro trata de construir conceptos para entender qué proceso va a haber y en qué lugar estamos en qué posición estamos dónde nos debemos ubicar pensando en las raíces históricas del Perú pensando en las condiciones de su población pensando en su ubicación en América Latina tiene razón sin eso cuando yo de América Latina hablo pero el objetivo de la multipolaridad actual es justamente en el fenómeno de un mundo multipolar donde la idea de Estados Unidos como único imperio que iba a controlar el mundo se derrumbó y el cuerpo de Trump la empezó a derrumbar ahora hay una pugna con la multipolaridad bueno América Latina en su conjunto tiene que tener unidad respetando las soberanías y los procesos de cada país pero la unidad de América Latina vuelve a ser lo que querían Bolívar y Sánchez Carrillo y Tupac Amaro es un continente que tiene su propio perfil y su propia capacidad de soberanía el Perú tiene que estar ahí eso por ejemplo es uno de los temas que se plantean con fuerza en el libro respecto a las posibilidades de soberanía a partir de esos conceptos en resumen el libro es una provocación académica política y social y ciertamente escrita yo estuve prácticamente dos meses encerrado escribiendo un capítulo nosotros había escrito ya previamente pero resumiendo muchísimos trabajos y el libro no está escrito con las rigores académicas que se requieren está escrito pensando en la acción pensando en la lucha política actual pero no es para llamar a mañana a repartir volantes es pensando en que hay que discutir en el Perú desde el punto de vista de la ciencia social de la sociología con conceptos que podamos rediscutir mejorar afirmar cómo enfrentar la inmensa crisis que vive la paz yo soy un convencido que el bicentenario va a ser la fecha feliz yo soy un convencido de eso porque estoy plenamente entusiasmado de que hay lo que el cine se llamaba el pueblo patria porque he puesto ese nombre y quiero ponerle una anécdota para que ustedes entiendan cuando pasamos la segunda vuelta y queda en tercer lugar Verónica Mendoza y en segundo Vibarta Kuczynski y habíamos hecho una campaña contra el Fujimori había una discusión en la fuerza de izquierda en la cual le participo ¿qué hacemos? ¿cómo vamos a votar por Kuczynski? ¿qué hacemos? ¿por quién votamos? y esa discusión demoró una semana dos semanas tres semanas y mientras estaba la gente más política más activa más organizada porque éramos poquitos discutiendo qué hacer y qué táctica llevarle a la gente la gente ya había decidido cómo votar ya tenía un criterio ya tenía una concepción de la política ya sabía que aquí hay que votar por este porque el otro es regresar a la marcha que hubo ya sabía ya sabía que votar entonces el acuerdo que se tocó para evitar disputas era hagamos lo que el pueblo decida y el pueblo decidió votar masivamente porque sí que eso no fue una ciertamente Verónica Mendoza jugó un rol desde el punto de vista político efectivo de polarizar y decir por ahí pero ya había una tendencia en la nueva población muy grande yo sí creo que eso es un pueblo que ha asumido su rol de identidad de patria de colectividad para resolver los problemas de la nación yo creo que ese fenómeno es nuevo en el país ese fenómeno se ha dado antes en otras ocasiones es nuevo relativamente pero hace 30 años ha habido hace 70 años ha habido el pueblo el pueblo decide entrar a la política para resolver y actualmente estamos yendo al bicentenario a una inmensa crisis política que se tiene que resolver por la vía del voto por la vía de la soberanía electiva nadie está planteando vamos a hacer una insurrección vamos a la guerrilla vamos a hacer no es por la vía de la legitimidad democrática y sobre esa vía la población es la que está exigiendo entrar directamente como tal como movimientos sociales diversos como grupos políticos como personas pero hay una coyuntura en el país donde lo mejor que hubiera querido hacer la derecha era que esa población estuviera pasiva individualizada esperando que a ver cómo la compraban o cómo le daban sus alternativas esa población que está buscando construir sus alternativas no las tiene totalmente construidas pero existe el fenómeno ahí si ese pueblo patria se cohesiona y actúa y se expresa políticamente esa va a ser en el año del bicentenario un inmenso beneficio para nuestra patria si eso no ocurre podemos terminar ojalá que no según de las peores condiciones porque si logran derrotar a un movimiento de ciudadanía y dispersarlo y en la práctica separar una parte para engatusar a otra y se consolida lo que es ahora una neoconvivencia neoliberal manejada desde los bancos que ya han capturado el estado que ya han capturado la administración pública que ya han hecho todo para capturar los principales resortes del poder si eso se consolida tiene el apoyo además de Estados Unidos directamente eso va a ser muy difícil de enfrentar en 10, 15, 20 años creo que ese es el mensaje académico y político que está planteado en el día permítanme agradecerle su paciencia y agradecerle a todos los amigos por esta interacción y saludos y saludos y saludos y saludos y saludos y saludos agradecerle las palabras del doctor Manuel Dampere en esta noche académica